Hola, soy Andreu, Andreu Bea, el autor del libro Tecnología para andar por casa, un libro que intenta solucionar la mayoría de dudas que tenemos todos los ciudadanos en esta nueva era digital. De alguna manera proponemos cómo digitalizar todo tipo de fotografías, cine, vídeos, audios, cosas que tengamos en casa convertirlo a nuestro patrimonio digital. Por otro lado encontraremos respuesta a un montón de preguntas prácticas del tipo ¿qué puedo hacer para desenviar un correo que he enviado y no quería enviar? o ¿cómo puedo ampliar la Wi-Fi, la señal Wi-Fi en casa porque no me llega a una determinada habitación? o ¿cómo aumentar la batería o la duración de esta batería de mi móvil? o sincronizar los contactos ¿qué pasa si pierdo mi móvil o me lo roban? pues lo que no puedo hacer es perder toda mi agenda y un montón de trucos prácticos como bajar por ejemplo la factura del gas un 40% o la factura de electricidad gracias a instalar pequeños dispositivos de lo que llamamos la internet de las cosas, de las cosas que importan realmente. En el libro encontraremos una gran caja de herramientas para el ordenador, programas que nos facilitan y solucionan el día a día, sencillos, probados y en cuanto al móvil pues hemos hecho un ejercicio de preguntar ¿cuáles son esas tres aplicaciones indispensables que expertos y personas avanzadas utilizan? y con ello hemos hecho una selección y hemos destilado básicamente las aplicaciones más útiles que deberían estar seguro en tu móvil y finalmente tenemos un bloque que nos explica cómo elegir el dispositivo adecuado, sea una tele, una tablet, un ordenador, bueno básicamente lo que nos empuja es hacernos las preguntas adecuadas para comprar lo que necesitamos y no lo que nos quieren vender. Estoy seguro que te resultará tremendamente útil como lo ha sido a centenares de personas que ya lo han probado aún así si tienes alguna duda más no dejes de consultarme